¡Suscríbete al canal! Que son un poco malos para nuestra comunidad hispana, así que para apoyar y compensar a todos los que estéis en el directo vamos a estar sorteando nada más y nada menos que 20 paisajes del Clashfest y 20 pases de oro, más de 40 sorteos habrá seguramente, así que nada, si no queréis perderos la acción tenéis que entrar aquí el enlace en mi canal de Twitch que lo tenéis como siempre en la descripción de mis vídeos. Dicho todo esto, vamos a comenzar con los ataques en cuestión y es que prácticamente desde que tenemos Ayuntamiento 11 y sale este nuevo héroe, este centinela, es una pieza fundamental en el 99% de los ataques que realizamos dentro de Clash of Clans, cuánto de nosotros no hemos necesitado la inmunidad de este último para evitar la explosión de un Ayuntamiento 12, 13 o 14 o para salnar, o mejor dicho, inmunizar a nuestras tropas, globos o montapuercos cuando estamos en una zona delicada con un montón de daño de salpicadura. Pues bien, existe la posibilidad de conseguir pleno si es que no disponemos en algún momento de nuestro centinela o que por ejemplo lo tenemos en mejora, es cierto también que hay que tener una alta habilidad y que no es apto para todo el mundo, así que quiero intentar que con este vídeo os animéis si es que lo necesitáis o al menos daros una opción posible para todas aquellas personas que durante un tiempo determinado no tenéis vuestro centinela, ya que si bien es cierto que no os voy a recomendar nunca que entréis en guerra si os falta alguno de los héroes, no por vosotros en sí, sino sobre todo porque podéis condicionar o podéis fastidiar a vuestros compañeros del clan porque a veces, a ver, siendo sinceros, sin uno de los héroes es muy difícil hacer tres estrellas, pero también es verdad que los tiempos dentro del juego son muy largos y es que ponemos a entrenar a uno de nuestros héroes, lo ponemos en mejora y tenemos que esperar lo menos siete días mínimo para que termine de construirse, por lo tanto vamos a ver en esas soluciones, o mejor dicho la solución, para aquellos casos donde no tenemos ese centinela, fijaos aquí que incursión se marca aquí nuestro compañero Mirko, el jugador argentino con una solidez increíble con esa caminata de la reina porque este es el ejército en cuestión para conseguir dichos plenos, es decir, si necesitamos hacer triple y no tenemos nuestro centinela, el ejército que debemos utilizar, yo os digo, por la razón que sea que lo tenemos en mejora y os han metido en guerra, es el Queen Wall Laloon, una caminata de la reina que va a soportar bajo sus hombros todo el peso del ataque, en definitiva una incursión con nuestro rey y nuestra luchadora para eliminar gran parte de la aldea, pero depositando el peso del ejército dentro de nuestro Queen Wall, fijaos aquí que curiosa la incursión ya que la lectura es perfecta, utiliza la reina arquera para eliminar el centro y demás contra este tipo de bases, estas box bases que se llaman así porque son bases como con forma cuadrada, con forma de caja, para que la reina arquera llegase al medio donde están siempre esas infierno múltiplo objetivo o en único objetivo el águila de artillería y con frecuencia este tipo de bases que igual nunca os sale la misma pero es muy parecida, tienen las catapultas en los lados, con la luchadora y el rey bárbaro eliminar una de las catapultas y luego con la máquina de asedio, véase, lanzallamas, eliminar el otro lateral y luego dejarnos el final para un Laloon sin necesidad del centinela, mirad por favor que atacazo y esto no es un ataque de desafíos, es un ataque de liga leyenda donde tienes que solventar simplemente, te estás enfrentando a un rival que no sabes quién te va a tocar y tienes que adaptar tu ejército para ello, vamos con el segundo de los ejemplos de nuevo aquí de la mano de Mirko con este Queen Wall Laloon maravilloso apoyándonos en lo mismo, vamos a explicar si os parece cuáles son los pasos porque a ver siempre tenemos que intentar en este tipo de bases llegar al medio con nuestra reina arquera y cuando tengáis que enfrentaros a este tipo de diseños como os he dicho en forma cuadrada pues se puede incluso sin centinela, eso sí vamos a tener que practicar bastante, para ello liga leyenda nunca está de más y también mejorar en desafíos con nuestros propios compañeros. Lanza llamas para hacer funnel, para eliminar con nuestra máquina de asedio todo el lateral izquierdo y permitir que nuestra reina arquera entre, en este caso fijaos hacia la parte del ayuntamiento, lo vamos a quitar de inicio pero en esencia tenemos que llegar al centro, fijaos los rompemuros que se tira Mirko aquí nivel dios, hay veces que por ejemplo ese rompemuro que acaba de tirar ya estaba abierto el compartimento pero lo ha tirado justo ahí para que con todas las defensas muriera y explotase justo en el momento perfecto, permitiendo que la reina arquera se adentre por todo el lateral izquierdo, es verdad de paso que bueno la entrada es bastante compleja, tenemos un infierno en un único objetivo, tenemos el ayuntamiento y todavía tiene que salir el castillo del clan, que el gran problema es que si nuestra reina arquera se enamora de un sabueso de lava y tiene enfrente un infierno en un único objetivo, el daño puede ser considerable, pero ya estáis viendo que la estructura no deja de ser similar, aquí tenemos el último super rompemuro nivel dios para que la reina siga avanzando hacia el medio, pero rápidamente tenemos que iniciar por el otro costado, véase, por explicarnos un poco mejor, lanzallamas eliminando un lateral como en el ejemplo anterior, rey bárbaro y luchadora para eliminar el otro lateral, aquí de normal si tuviéramos el centinela lo soltaríamos junto a los héroes o también existe la posibilidad de reservarlo para el lalún, pero fijaos que con esos dos héroes nos estamos limpiando todo el extremo derecho y ahora sí nuestra reina arquera va a conseguir adentrarse hacia el medio, es verdad que ese último super rompemuro, bueno pues no le ha servido a la reina porque tenía otros designios, tenía otros planes en su cabeza, así que le fuerza a las congelaciones para que esa reina arquera eliminase el infierno en múltiplo objetivo, de vital importancia que la reina arquera se mantenga en pie hasta el final, luchadora que ha ayudado a eliminar esos edificios y ya nos queda de nuevo una línea recta, un pacín para nuestros globos, el cual como ya hemos eliminado el 90% de las defensas importantes, simplemente tenemos un fly a la luna, o sea perdón un fly a placer, un vuelo a placer porque no hay prácticamente daño que puedan recibir nuestros globos, una base totalmente al máximo pleneada una vez más sin utilizar el centinela, de verdad es que es una locura y si estáis viendo esto y no os atrevéis a decir, o sea yo tampoco me atrevería a hacer un queen wall sin centinela, siendo sinceros, pero bueno al menos espero que estéis disfrutando porque los ataques son de una calidad extraordinaria, no todos los días se ven este tipo de incursiones, vamos si os parece después del plan Femirko a ver otro ataque más en guerra de clanes, en este caso de la mano de Juan, campeón del mundo en 2019 y fijaos que es cierto, la aldea no tiene todas las defensas al máximo, apenas le falta la torre de arqueras y los cañones, los muros los vamos a ignorar porque es lo de menos, si tiene muros de ayuntamiento 11, pero es que el resto de defensas están a nivel muy alto y por el lado de Juan fijaos que está atacando sin centinela y sin tener los héroes al máximo, solo la reina arquera y la si, el resto no tiene ni siquiera las mascotas, por lo tanto a pesar de que algunos cañones y morteros no estén full, es que él tampoco los tiene y aquí la diferencia de nivel sí que es notoria, una base bastante curiosa de estas que suelen trulear un poco y que nos pueden molestar porque tienen el ayuntamiento más o menos fácil, más o menos accesible, con un montón de héroes y el castillo del clan protegiendo el mismo, así que hay que ser muy habilidoso y sobre todo estar muy rápido a la hora de tirar esa caminata de la reina. La idea va a ser más o menos parecida, vamos a acabar con el ayuntamiento al principio, ya que bueno, pues como no tenemos el centinela es indudable que no podemos dejarnos ese town hall para el final, esto es, nuestros globos no pueden soportar sin Eldwarden la explosión de veneno del mismo. Luchadora desde lateral izquierdo, con la que nos vamos a apoyar para eliminar esa torre infierno múltiple objetivo, nos quitamos todo ese compartimento, buena invisibilidad por parte de Juan para acabar también con la ballesta y el rey bárbaro, que sí es cierto que nos ha tanqueado la luchadora y la ha mantenido un poco con vida, termina muriendo sin conseguir eliminar el otro compartimento. Pero lo importante, nuestra reina ya acabó con el ayuntamiento, fijaos también, imprescindible la entrada con el Queen Wall, no haberla hecho desde la zona de las 12, justo en el vértice superior, sino desde un poquito ladeado para que elimine el ayuntamiento y ahora, con otro super rompemuro maravilloso, conectar esa reina arquera al corazón del diseño enemigo donde está el infierno. Por suerte también es un infierno que está en único objetivo, que nuestra reina puede sufrir contra ella, pero luego nuestros globos, como no tiene tentáculos en múltiple objetivo, bueno, pues tampoco van a sufrir demasiado. Lanzallamas, de nuevo, ya estáis viendo que diferentes jugadores, diferentes guerras, diferentes situaciones, pero es el único o el mejor ejército recomendable para conseguir 3 estrellas si no tenemos nuestro centinela. Aquí se nota muchísimo que no tenemos el guarden porque termina muriendo todo el lalón desde el lateral derecho, pero aquí de nuevo resurge esa caminata de la reina y las congelaciones necesarias para mantener el Queen Wall con vida. Nuestra máquina de asedio, lanzallamas que eliminó el águila de artería, también otro punto imprescindible, ya que desde ayuntamiento 11, el águila, pues tenemos que solventarlo con nuestro centinela. Como no lo disponemos de él para estos ataques, aquí un ejemplo clarísimo, en el anterior le sobraba y no era necesario, pero aquí Juan, por ejemplo, tiene el centinela mejorando y no disponía del mismo. Por lo tanto, lanzallamas y Queen Wall Alone la mejor opción si queréis atacar sin este héroe. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, dejadme un buen like si ha sido así, nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo con mucho más Class of Clans. ¡Suscríbete al canal!